Con el liderazgo de la misma comunidad y el acompañamiento de la policía, autoridades civiles y autoridades de las comunidades indígenas, habitantes del corregimiento de Azúcar Buena a la Mesa, realizan labores de control y desinfección a los vehículos que entran y salen de esta localidad, ubicada cerca a Valledupar. Tenemos la vía desprotegida porque estaba entrando muchos visitantes a nuestro corregimiento. Tomamos la iniciativa de venir a desinfectar los vehículos. Hemos contado con el apoyo de los tenderos para los insumos. También los propietarios de fincas del sector nos proveen hipoclorito y FAP para hacer la respectiva desinfección. Obviamente eso es un trabajo social, no tenemos ningún tipo de remuneración. Esto es muy bonito, cómo desinfectan todo un carro, la entrada para uno, el trabajador, el que vive en la misma finca, en la tierra ya. Ah, excelente. Yo le comenté a mis compañeros que ni siquiera han entrado a Valledupar hay este control. Claro, mucho mejor. Nadie más puede cuidarse a la comunidad más que ellos mismos. Pese a no contar con las herramientas adecuadas, esto no ha sido impedimento para que el ingenio les permita brindar seguridad a su comunidad. Tomamos una bomba de vehículo normal que es la que lleva el combustible hacia los inyectores, improvisamos una forma automática de hacerlo con esa bombita, una manguera de jardín normal, la boquilla de la bomba y eso va conectado a una batería de 12 voltios. En este caso aquí lo tenemos con la motocicleta. Un informados de la policía acompañan esta labor realizando la verificación del cumplimiento del pico y cédula, así como labores de prevención y vigilancia por parte de personal de la salud. Se está haciendo una charla respectiva sobre el tapabocas, los guantes, los cuidados que hay que tener y si ni Dios lo quiera, que Dios nos guarde. Hay un caso sospechoso, llamamos la ambulancia, la ambulancia viene. Que la comunidad acate el orden presidencial y nos apoyemos, que transite cuando le toque el pico y cédula. Por este corredor ingresan aproximadamente entre 300 y 400 vehículos entre carros y motocicletas. Lo que se busca con este control es evitar el ingreso del COVID-19 a esta comunidad ubicada al norte de Valledupar.